¿Qué es la investigación? Nos parece importante en esta oportunidad compartir con ustedes nuestro trabajo de investigación porque justamente en los últimos años venimos indagando acerca de las formas de apropiación de las tecnologías desde las prácticas de estudio, entendiendo que es un modo de entender las formas de aprendizaje de los estudiantes. El proyecto de investigación se titula Análisis de Estrategias de Aprendizaje en Entornos Virtuales, Trayectos, Experiencias y Rutinas. Se trata de un proyecto consolidar, avalado por CECIT, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba, aprobado en el año 2018 y que nos reúne a un equipo de 10 investigadores, algunos docentes, ascriptos y también estudiantes de diferentes facultades de la universidad. Como equipo de investigación nos interesa indagar en particular sobre el aprendizaje en los entornos virtuales, entendiendo que se trata de algo así como una caja negra de la cual sabemos bastante poco. La complejidad del proceso que nos proponemos conocer nos planteó la necesidad de generar instrumentos, formas de hacer visibles las estrategias, las acciones que realizan los estudiantes para aprender. Entendiendo que, si bien hay una relación con las propuestas educativas en las cuales se enmarcan esas acciones, siempre el estudiante termina tomando decisiones acerca de qué hace o no hace, y esto implica formas de apropiación de diferentes dispositivos o herramientas tecnológicas. La pregunta principal, o una de las preguntas que nos hacemos en el marco de esta investigación, tiene que ver entonces con qué hacen los estudiantes para aprender en la virtualidad, cómo se apropian de las tecnologías mientras estudian, y en particular, qué estrategias han desarrollado durante este último año. Dentro de los objetivos que nos planteamos como equipo, tenemos, por un lado, construir patrones individuales de actividad de los estudiantes, es decir, tratar de visualizar qué acciones se repiten o mantienen alguna constante. Por otro lado, tratar de reconstruir rutinas de aprendizaje, es decir, qué hábitos se adquieren para estudiar en la virtualidad. Y por último, estamos tratando de aplicar las analíticas de aprendizaje, y con ello, identificar, desde una lectura más cuantitativa, las huellas que dejan los estudiantes en los entornos virtuales. Cuando empezamos a vivir en estos tiempos de virtualidad absoluta, fue necesario sumar más objetivos y tratar de indagar sobre, particularmente, cuáles eran las estrategias que habían puesto en juego los estudiantes en este último periodo tan particular. Desde un comienzo se propuso una metodología mixta, de tipo exploratoria, una parte cuantitativa y otra cualitativa. Se seleccionaron siete unidades de análisis, algunas materias de grado, una propuesta de posgrado, una propuesta de formación docente y una propuesta de extensión. La primera parte de nuestro trabajo nos implicó la construcción de un modelo ontológico de las aulas virtuales seleccionadas, todas ellas tienen en común que utilizan la plataforma Moodle. Una segunda etapa, de tipo más cualitativa, nos encontró justamente en el comienzo de este año, lo que nos planteó al tratar de redefinir objetivos y nuevas preguntas, también revisar estos instrumentos cualitativos. Fue así que decidimos profundizar, priorizar una mirada en profundidad, seleccionamos de cada unidad de análisis diez estudiantes y con ellos aplicamos los instrumentos cualitativos. Por un lado aplicamos un primer cuestionario que intenta recoger las prácticas en relación al acceso a las aulas virtuales, las lecturas de los materiales bibliográficos, el visionado de videos y el uso de las redes sociales. Un segundo cuestionario abordó las preferencias en relación a las formas de procesamiento de la información. Y por último, el audio se orientó en buscar las rutinas para estudiar en la virtualidad. En este caso, les pedimos que elaboraran un testimonio en formato de audio. Bien, vamos a mencionar ahora un poquito lo que fue la construcción de nuestro modelo ontológico de las aulas virtuales de nuestras unidades de análisis. La necesidad de definir y diseñar un modelo ontológico fue para trazar una referencia, un marco general, una estructura, que nos permitiera mirar los entornos virtuales de nuestras unidades de análisis advirtiendo dónde se encontraban las huellas de los estudiantes de aquellos sobre lo que nosotros queríamos investigar y registrar. La pregunta que mencionaba Gaby anteriormente, ¿qué hace un estudiante para aprender en los entornos virtuales? No podía comenzar a despejarse sin antes definir una organización coherente sobre aquello que buscamos. El diseño de nuestro modelo ontológico permitió además que tuviéramos que elaborar un glosario de términos para explicar cada categoría definida en ese modelo y como resultado de ello, producir también un recurso que pueda ser utilizado por otras personas que están en búsquedas similares o trabajando en proyectos parecidos. La búsqueda de esta información que traza las huellas de los estudiantes cuando ingresan a sus entornos virtuales de aprendizaje la realizamos a través de Matomo. Matomo es una aplicación web libre y de código abierto y en este momento estamos haciendo los primeros procesamientos. Vamos con algunos gráficos que en este momento ustedes visualizan en nuestra presentación y que muestran tanto el modelo que diseñamos para usar este esquema, desde el cual organizamos clases y subclases para plasmar la estructura de las aulas virtuales que luego serán vinculadas a los datos de Matomo, así como las analíticas de Mood que son procesadas por esta misma aplicación. Sí, esto que tiene que ver con la metodología cuantitativa que mencionaba Gaby anteriormente. Otro ejercicio que debimos hacer para mirar los entornos fue partir de otra pregunta. ¿Qué demanda de tipo sociocognitiva está pidiendo esto que intentamos encontrar en el registro de las analíticas de Mood y que intentamos procesar en Matomo? Para ello, autoras como Elena Popescu orientaron nuestra mirada teórica a partir de su libro Abordar la crítica del estilo de aprendizaje, el modelo de estilo de aprendizaje unificado-revisado. Este marco teórico nos permitió enriquecer los atributos sociocognitivos del modelo ontológico, porque la escritora toma otras dimensiones además de la racional para analizar el proceso de aprendizaje, analiza cómo la tecnología atraviesa el proceso de aprendizaje, menciona estilos y preferencias, que es la búsqueda que tenemos en nuestra investigación, y a partir de esa lectura una posible hipótesis emerge de nuestro análisis. El sujeto es flexible, se adapta a la propuesta de enseñanza, y la idea es que la propuesta de enseñanza pueda disparar múltiples estilos de aprendizaje. Los testimonios en formato de audio que releva Abonds nos devuelven sujetos que entretejen una compleja trama de prácticas de estudio que combinan estrategias analógicas y digitales. Se trata de usos de la tecnología que atañen a la escritura, la lectura, la visualización de archivos multimedia, la descarga de recursos didácticos, el trabajo colaborativo entre pares y la organización del espacio y tiempo de estudio. Específicamente, entre las prácticas de estudio digitales, identificamos mayoritariamente usos de la tecnología que intentan emular estrategias analógicas. Por ejemplo, utilizar aplicaciones para subrayar o insertar comentarios en bibliografía digital, tomar notas en un procesador de texto, o diseñar con algún software esquemas o diagramas que permitan procesar visualmente la información. Nos referimos a prácticas que suponen una reproducción fiel de las acciones que los y las estudiantes podrían recrear presencialmente o con papel y lápiz. Por otro lado, observamos prácticas de estudio digitales que, por el contrario, hackean o alteran los recursos didácticos, particularmente su medio de transmisión, o el tiempo de permanencia, con el objetivo de optimizar el aprendizaje o el ritmo de estudio. Se trata de usos de tecnologías digitales que no son fácilmente recreables con herramientas analógicas, entre los cuales se encuentran la posibilidad de transformar un archivo de texto en un audio para escuchar la bibliografía en vez de leerla, el hecho de reproducir una clase a una velocidad más alta para aprovechar mejor el tiempo, o, finalmente, el acto de producir documentos de cátedra que reúnan una síntesis de la totalidad de interacciones, lecturas o archivos multimedia disponibles en un aula virtual. Nos estamos preguntando, en definitiva, si estas prácticas innovadoras proponen una apropiación de la tecnología por parte de los y las estudiantes, vinculada con la conversión de medios, formatos y temporalidades de reproducción del contenido relacionados a sus preferencias de estudio. Bien, hasta aquí, entonces, hemos compartido algunas preguntas, los objetivos que nos planteamos, y esbozamos mínimamente algunas de las líneas de análisis. Esperamos que en este evento podamos seguir profundizando y ampliando, de alguna manera, los hallazgos que tenemos hasta el momento. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.